Música Me gusta verte bailando buggy Mientras te vas a tu habitación Me gusta hacerte que bailes Hasta que no puedas más Me gusta cantarte un bolero Y bailarlo muy cerquita de ti Me gustas cuando nos amamos Oír gritar tu silencio en mí Me gusta ver que los dos Estamos enamorados Me gusta escuchar tu voz Diciendo bajito amor Me gusta tu romanticismo Cuando lo sientes por mí Me gusta cuando me dices Que eres feliz junto a mí Me gusta que me contradiras Cuando no llevo razón Me gusta hasta cuando te enfadas Porque aumenta nuestro amor Me gusta ver que los dos Estamos enamorados Me gusta escuchar tu voz Diciendo bajito amor 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 Me gusta cuando estoy solo es cuando más pienso en ti, me gustan tus brujerías, brillan estrellas en mí, me gusta todo de ti.